Victoria, Analia y Luisina cursan segundo año de Arte Textil de la Escuela Técnica. Como objetivo de un trabajo se plantearon el diseño de prendas, modificando los modelos convencionales y estudiando las necesidades de personas con discapacidad motriz. El diseño de estos buzos es un conjunto de tres personas. Esto surge de una propuesta que recibimos en el taller de tejeduría, a participar de la feria ESIANLAB en Paraguay, la que consta de la presentación de proyectos innovadores. Para ello se vincularon con una institución que asiste a estas personas. Tienen mucha dificultad para sacársela y colocársela, porque no contemplan, por ejemplo, a ellos se les rompe la sisa porque tienen que hacer mucha fuerza debido a que son muy ajustados. El cuello también no les da la fuerza para pasarlo. A la persona también que se lo coloca se le dificulta porque tiene que hacer fuerza con ellos. Entonces está adaptado tanto como para el que se lo puede colocar solo, como también para la persona que se lo tiene que colocar. En realidad, tras varias pruebas llegaron a entender las necesidades de estas personas para vestirse, logrando prendas que abarquen apertura de puños, cizas amplias, cuellos desmontables y cintas para que sean fáciles de deslizar. El objetivo fue llegar a que las personas se puedan vestir solas y con un mínimo de esfuerzo. La respuesta fue muy buena y la reacción superó las expectativas del grupo. Las prendas ya fueron presentadas en ferias de Paraguay y Chile, y ahora buscan ser insertadas en el mercado nacional. ¡Suscríbete al canal!